Hola chicas y chicos del Colegio Real, sobre todo a los de cuarto y quinto, pero hola en general a los que estáis detrás de esa pantalla. Quería ofreceros una actividad, pero para que la trabajemos con todos los que estén por casa, como el papá, mamá, la abuela, el abuelo, el tinto, la tinta, la prima, cualquiera que te apetezca jugar un rato, que se una. De lo que se trata en esta actividad es, sobre todo, de que disfrutemos y de que compartamos un rato. Para empezar, os invito a que os pongáis por pareja o que seamos, podéis hacerle una cadena, más de dos, tres, cuatro, todos los que estéis por casa. Y nos pongamos a, el que se ponga el último va a empezar un dibujo y el que esté delante va a estar en calma y tratando de sentir y percibir que es lo que le están dibujando para poder transmitirlo a su papá. ¿Vale? Vamos a ir. Vamos. No está nada mal. No está nada mal. No sé, no sé. No está nada mal. No está nada mal. No está nada mal. No he dado ni una ya lo sé, lo he notado, lo he notado. Pues hasta aquí la actividad de hoy, espero que hayáis disfrutado tanto como yo, o incluso un poquito más y que espero de verdad ver vuestros trabajos, que lo compartáis con todos nosotros y nos vemos en el próximo vídeo. Cuidaros, un saludo y un abrazo.